Saludos, soy Vivian Godoy López, oficial investigadora de Crueldad de Animales. Soy presidenta de una organización sin fines de lucro que se llama ACOSI. Velamos por hacer valer la ley 154 que es la ley del bienestar y protección hacia todos los animales. Adicional, damos charlas de bienestar animal de la ley 154 y de qué hacer con los animales en tiempos de desastre.